Música Muy buenas a todos gente, soy Lissander y estamos aquí de vuelta en Advance Warfare en una partida de infectado en el mapa de... Combat, si no me equivoco, si se llama Combat Bueno, antes de que salga el primer infectado hoy os quería comentar una cosilla muy muy rápida y es que le voy a meter mucha mucha caña a este juego porque la verdad es que no le he metido mucha caña a este juego desde que salió me gustaba, me gusta mucho Black Ops 2 entonces pues juego casi siempre Black Ops 2 pero bueno, eso, voy a meterle mucha más caña ya no vais a tener en el canal... a ver, no sé qué... ya no vais a tener gameplay random de Black Ops 2 las series van a seguir activas hasta que las termine tengo otra serie pensada de Black Ops 2 que también voy a subir pero bueno, eso, que tampoco voy a subir gameplays ya random solo van a ser series y los gameplays random serán sustituidos por este juego el Advance Warfare así que vamos a ver si encuentro aquí al infectado porque es que... por aquí no ha salido ni uno, venga y ya solo quedamos cuatro esto es increíble vamos a ver, me acaba de... vale, uno otro qué susto, pensaba que... vi una sombra en el suelo y digo yo, ese se tira por mí vale, 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 ¿dónde está el siguiente? vale, vale otro más, ya no sé cuánto llevamos vale, mi madre este se está hinchando, eh el que tengo detrás se está hinchando otro pa' mi otro pa' mi mi madre, se acaba de salvarse No sabe muy bien cómo Pasamos esto por ahí Vale Vale, se acaba de pillar Con una granadilla mía de esas Mi madre Vale, otro por aquí ¡Ora vienen por aquí! ¡No, tío! Racha de 10 despiadados Me cago en todo lo cagable, tío Vamos a ver si pillamos este No, este ya ha pillado Acaba de pillar conmigo A ver, ¿dónde puede estar el siguiente? Que me ha sacado un 10-1 Mira, está aquí Vale, se acaba la partida Bueno, espero que os haya gustado esta partida de infectado No ha estado nada mal Racha de 10 Una pena que no haya conseguido matar Al que me mató Porque le quedaba Una bala o menos Un poquito más de daño Y nada más Espero que os haya gustado Darle a like y favoritos Suscribiros Compartidlo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!